Imagínate cómo olía antes de que abriéramos las ventanas. El nombre de la víctima es Carlos Ortiz. Tiene antecedentes de robo y agresión agravada. Según los vecinos, era de esos solitarios. La mayoría del tiempo no salía, casi no lo veían. Ah, en ese estado no era tan urgente como para llamarnos a todos en plena noche. Pudo haber sido en la mañana. Yo diría que lleva ahí. Sin huellas, androide. Dentro de unas tres semanas. Sabremos más cuando llegue el forense. Acá hay un cuchillo de cocina. Tal vez el arma homicida. ¿La cerradura fue violada? No. El propietario dijo que la puerta tenía seguro por dentro y... ...que las ventanas estaban tapeadas. El asesino debió salir por atrás. ¿Qué sabemos del androide? No mucho. Los vecinos confirmaron que tenía uno, pero al llegar aquí, no estaba. Yo necesito un poco de aire. Pero tú siéntete en casa. Estaré afuera por si me necesitas. Y buenos días, tardes y noches. Y continuamos esto que es Detroit con Human. Acá transformándonos en humanos, conservando nuestra humanidad. Cada letra es perfecta. Demasiado pulcro. Ningún humano escribe así. Chris, ¿se escribió con la sangre de la víctima? Eso parece. Tomaremos muestras para hacer un análisis. Gossips, Whitley. Gossips, Whitley. Es... Parece que a Carlos le gustaba la fiesta. Chris, quiero un análisis general de los narcóticos. Considéralo así, teniente. Y se supone que no estoy tocando nada. Bueno, aparte que tampoco tengo que ir a ver. Para... 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 Y el gente tomó un cuchillo. Y el gente fue atacado. Mucho que emocionante. ¿Qué crees tú? También se quedó. No hay caracta. No hay caracta. Lo que me falta, al órgano, se levantó a la víctima. Se me falta aguantar. A ver, este es un procesador Este va a tener un procesador cuantico en la cabeza Falta algo así A leerla, tenemos que pasarla completa Pachina Bien El siguiente Bájese Me está espiando Hay que hacer eso Hay que hacer eso Algo falta con la revista que era así No, no creo que Bueno, vamos a mover más adelante ¿Qué pasa con el fútbol? Forense Debería haber llegado hace medio Y ahora Viene en camino Muy pronto llegará Ay, qué rico Está bien apuñalado, se ve Bueno, ya está Hay que reposa 8 de 10 Y ahora quizás Se ensañaron Ríjito Muy bien pato Muy bien Dale Queridos El autobús Quieres Que el Quieres Paraion Sí, sí. Ahora estaba... ...la droga. Ahí, acá cayó. Fue, lo que fue, fue muy helado. Fue apuñalado 28 veces, sí, parece que al asesino no le caía bien. Lo que se llama Live fue el texto, debe ser el mismo error. Otra raíz más, de la raíz más, dos veces atrás, una batería de última, es así, es igual. ¿Qué habrá ahí? Al parecer nada importante, ahora vamos a ver qué es así. Se supone que faltan dos pistas, como Miquel, la del libro de la cocina, o sea, la de la cocina y la de acá. Muy bien. ¿Verdáis? ¿Hace toda una vez? No me digas. Ya, faltaría una, ya nomás. Y esa, esta era la cocina de la que debe estar. En la, en la revista que se supone que creo que era raro. Pero no sé por qué no me la agarro un poco, creo. Porque no hay nada más alrededor, así que vamos a ver qué es así. Preséntate antes de irme a ver si no. Ya. Ya. Ya está bien, te cuento. Yo lo hago. Y lo que tengo que mirar. Siguiente. Y lo siguiente. Máginas dos. La página 2 Siguiente Ya lo vi No lo voy a enseñar Acá me dijo el retice, pero voy a necesitarlo Abre ti, sube la venta, si bien Ya se me sube, se me sube, se me sube A aquel lado Acá me dijo algo del retice Teniente, creo que descubrí que pasó Ah si Cuenta, soy todo oídos Todo inicio En la sala En la cocina Hay evidencias de un forcejeo La pregunta es ¿Qué sucedió exactamente? Reduzco que la víctima atacó al androide Con el bar Concuerda con la evidencia Adelante El androide apuñaló a la víctima Entonces el androide intentaba defenderse, ¿verdad? ¿Y luego qué pasó? La víctima huyó a La sala La sala La sala Y trató de escapar del androide Ok, tiene sentido El androide asesinó a la víctima Con el cuchillo Con el cuchillo Ok Tu teoría no es tan ridícula Pero no nos dice a dónde se fue el androide El bat le causó daños Y perdió un poco de tirio ¿Qué perdió qué? Tirio Lo llaman plasma azul Es el fluido que alimenta a los biocomponentes androides Que se evapora y cese completamente invisible en unas cuantas horas Pero apuesto a que tú aún lo distingues, ¿eh? Correcto Claro No, 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 sí Ya Ya Acá Con un alto del helazone Aquí están los altos del helazone Que debe de estar con el helazone Se fue Se usó una cabina Está regalos Y ya está No tengo nada más para escalar No voy a revisar el panel No hay otro río No hay otro río Miren el río Todo esto es muy raro. Extraño, ¿verdad? O sea, y ya hasta el monte, o sea, iba todo así como viola, como que ya un arrebato de los lobos, sin justificar ninguna acción. Pero, bueno, que ando ahí. No, pero que de hecho era porque viento que se fue escapar. La puerta estaba cerrada por dentro. El asesino debió salir por aquí. No hay huellas aparte de los zapatos talla 10 del oficial Collins. Esto pasó hace semanas. Tal vez las huellas se borraron. No. Este tipo de suelo conserva las marcas. Nadie ha estado aquí afuera desde hace tiempo. Oye, 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 ¿qué vas a hacer con esa silla? Revisaré algo, disculpe. Voy a revisar algo. ¡Shh! Y ahora más de vez. ¡Y ahí! Ahí avanza un tomate. Ah no, no me voy a moverme igual. Ya. Se verá demasiado así como pillándolo, mirándolo, mirándolo. Igual, suspenso. Suspenso. No sé por qué se escucha el micrófono. Es un poco raro como que se escucha el micrófono. No sé, pero voy a conocer un poco después. Espero que esto no interprete. Vamos a ver la siguiente. Voy a saludar a Lenny, que ahí está. El nuevo diablo fue el primer comentario. Salud grande a Lenny. Solo me estaba defendiendo. Me iba a matar. Te lo suplico. Te lo suplico. No les informes. Connor, ¿qué demonios está pasando allá arriba? ¡Está aquí, teniente! Ay, ni siquiera me preocupó. ¡Chris, ven! ¡Vengan aquí ahora mismo! ¡Rápido! Oye, ni siquiera fue una decisión mía. Así fue como que... Al tiro nomás. Dirigido. Ya, pero... Me faltaron cosas por revisar, parece. Connor sabe lo que sucedió. Ah, quizá hay una... Una variante acá. Tenía que quizá revisar más el baño. O el dormitorio, una cosa así. Bueno, no encontré. Vamos a ver qué ocurre. No sé si va a seguir la historia o va a ir a... O a ella. Wey, loco, ¿qué onda la gráfica de tu surma? Tod... Tod... Es la mansa pálida. Tantelo durando. Sirve la comida. Toma. ¿Cómo cocinar? No había mucho en la cocina. Hice lo que pude. Imagina que les queda desgras por ritmo. ¿Cómo nos cuenta que la cocina es como una fórmula química? Enciendo la luz. La vida es graciosa. Perdí mi empleo por los androides. Y cuando necesito que se ocupen de esta maldita casa... ¿Qué hago? Voy y contrato a un puto androide. ¡Qué ironía! Claro, los androides son una puta maravilla. Nunca se equivocan. Nunca se cansan. Nunca se enojan. Son tan putamente perfectos que me cagaron la vida. ¿Qué estás mirando? ¿Cuál es tu puto problema? Esta no es tu vida soñada, ¿eh? ¿Piensas que esto es sencillo? No. ¿Crees que por mi culpa vivimos en esta cocina de mierda? ¿Y que por mi culpa se fuera puta de tu madre? ¿Deberías dejar de consumir drogas, Todd? A veces me asustas, Todd. ¡La muy perra se fue sin decir nada! ¡La muy puta me abandonó por un simple cortador de mierda! ¡Tú tienes la culpa! ¡Papi, no! ¡Tú tienes la maldita culpa! ¡Regresa aquí! ¡Regresa aquí! ¡Regresa aquí de inmediato! ¡No! ¡Regresa! 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 ¡Te quedas ahí! ¡No te muevas para nada! ¡O te dejo peor que la última vez! ¡Regresa! ¡Oh, la muy puta se fue sin decir nada! ¡Regresa! ¿Cómo no me dejan? Wow Ya encontré la instrucción Volado Tomé el control del robot Protege a Alice Razona con Todd De haber sido feliz Haber tenido una familia ¡Pero no! Le importó cómo Todd no es correcto que un padre lastime a su hija ¡Alice! ¿Qué le pasa? ¡POPY ESTÁ FURIOSO! ¡POPY ESTÁ FURIOSO! ¡Pero hay alguna cuestión en cómo atacarlo ¿O como el robot lo traspasa con la bala? ¡Oye, la corría mala que se le rota! Ah, la venta, la venta ¿Dónde está? ¡Vete, papi! ¡Porte bien, Aris! ¡Ya es suficiente! Déjela tranquila ¿Qué mierda haces? Baje el arma y lárgate de aquí ¡Te lo ordeno! ¡No! Quiero que la deje tranquila ¿Quieres? ¿Cómo que quieres? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a disparar? ¿Le dispararás a un humano? Parece que tienes un problema Alexa Creo que habrá que arreglarlo ¡Cuidado, cara! Ven aquí, perra ¡Por favor, basta! ¡Déjala, ya! ¡Soy tu dueño! ¡Haces lo que yo diga! ¿Disparó? ¿No disparó? ¿No disparó? ¿Tienes un silenciador? ¿Tienes un silenciador? ¡Uy, tienes algo! ¡Vuela! ¡Guau! ¡Fuera! ¡Ah, God! La производación Escapa ¡Fueera! ¡Sí! ¡Gracias! 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 Mira la cena en la que estaba muy fuerte Acuático Noche tormentosa Corre al bus Ah y había otra Otros caminos wea Qué chucha ¡Cara mata a todo! Frígido Eso fue sin duda la fiesta más aburrida de los últimos 25 años Cada vez que voy a una me pregunto a mí mismo ¿Qué diablos hago aquí? Odio las fiestas Y a todos los aprovechados que van a ellas Bueno, es una oportunidad de conocer a quienes admiran su trabajo Sí, 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 a nadie le importa el arte Lo único que les importa es cuánta plata les dejará Ven, tomemos un trago, tanto alboroto me ha provocado mucha sed ¿Whisky solo, como siempre? Por supuesto Bien, pero ya sabe qué opinaría el doctor Sí, pues que me bese el culo Tengo la edad para elegir mi medicamento ¿Dejaste encendida la luz del estudio? No, no, estoy seguro de que no Puede dar el comedor Llama a la policía Policía de Detroit, ¿cuál es su emergencia? Habla el androide de Carl Manfred, Avenida Lafayette 8941 Al volver a casa vimos la luz encendida Tal vez alguien irrumpió Una patrulla va en camino Vayamos a ver Revisión de la luz encendida Revisión de la luz encendida Marcus, no, iré contigo La elijo Volado Mira, hasta que se agarraza Leo ¿Qué estás haciendo? Como no me ayudas tú, me ayudo yo solo Es increíble lo que algunos pagan por esta mierda No lo toques Igual todos me pertenecerán tarde o temprano Tómalo como un adelanto de mi herencia Marcus, aléjalo de ahí Sácalo de aquí Aquí Leo se oye Vamos a dialogar Trenfe Leo no lo haga más difícil Escucha a su padre Tiene que irse Ahora Siempre me dices que me vaya ¿Qué pasa papá? ¿No estoy a la altura? ¿No soy perfecto? ¿Cómo esta puta cosa? ¡No más! ¡Vete! ¡Ahora mismo! ¡Anda, vete! ¿Qué lo hace tan especial, eh? ¿Qué tiene que yo no? ¡Déjalo en paz! A ver ¡Muestra qué puedes hacer! Marcus ¿No te defiendas, entendido? No hagas nada ¡Anda! Golpéame ¿Qué esperas? ¿Te crees, hombre? ¡Actúa como uno! ¡Basta! ¿Qué te pasa? ¿Acaso eres un puto? ¡Basta, Leo! ¡Basta! ¿Tienes miedo de pelear, perra de mierda? No, pero un poquito me dijo que no hiciera nada así que... Bueno, no corre mil quesitas, no corre mil quesitas... Me estaba ligando un poco bien, pero... Pero vamos, pero un poquito mal. Tres... Cinco... Cuatro... Tres... Dos... Un aumento de oligador. Tres... 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 ¡Ay, claro, claro! Olvide que no eres una persona de verdad, solo eres un inútil pedazo de plástico! ¡Coleo! ¡Déjalo tranquilo! Te voy a destruir. Entonces quedaremos papá y yo. Te voy a hacer mierda y a nadie le va a importar. ¿Sabes por qué? Porque no eres nada. ¡Me oíste! ¡No eres nada! ¡Istenona! ¡Carl, ¡no! Wow, subecito. No, Carl... ¡Humanos! ¡Somos máquinas frágiles! ¡Carl, no se vayan, ¿sí? Por favor, quédese. ¡No se vayan! Recuerda, Marcos No dejes que nadie Te diga quién eres No, no, no Papá No, por favor Todo esto es culpa tuya Esto no hubiera pasado de no ser por ti El androide, fue el androide Autocontrol Leo acusó a Marcos Volado ¿Por qué lo mataste? ¿Qué pasó antes de que tomaras el cuchillo? ¿Cuánto estuviste en el ático? ¿Por qué no intentaste huir? ¡Di algo con un demonio! Podre teme largo de aquí Y ahora, entro yo, me imagino que entro yo Voy a decir, yo le puedo sacar mucha información, Hank ¿Qué pérdidas de tiempo interrogar a una máquina? No dirá nada jamás No estaría de más golpearlo un poco Después de todo No es humano Los androides no perciben dolor Solamente lo averiaría Y tampoco diría nada Los divergentes tienen una tendencia a la autodestrucción Cuando están en situaciones estresantes Bien, sabelo todo ¿Qué debemos hacer? Quizá pueda interrogarlo No perdemos nada No perdemos nada Adelante, el sospechoso es todo tuyo Interrogaciones Interrogaciones ¿Va a ver qué ocurre? ¿No tiene una confesión? Ese es lo que digo Moreno ¿Puedo verlo? ¿Apturar el archivo? I am alive Hay que prepararse Antes de los diálogos Adelante Lo primero, el loco Está Ya, modelo Servicios de recursos Perfecto Ahí se nos deja en la sección Vámonos Sangre seca Loco, cuanto lo voy a Punta avenida Parca de corte La avenida 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 Que sería nuestro Estimulador Les desprocesamientos Señala La capital Enestabilidad De software En probabilidad Autotraxión Maja Llego un Estrezo Optimo Para confesión Mi nombre es Connor Señor, cuéntame de ti, ¿cuál es el tuyo? Detecto una inestabilidad en tu programa, eso puede activar un sentimiento raro, como el miedo de los humanos. Escucha, sé que te han pasado muchas cosas, pero tienes que ayudarme a entender lo que pasó. Escucha, yo pretendo ayudarte, quiero darte apoyo. Pero no hay nada que hacer si tú no confías en mí. Si no dices nada, analizaré a profundidad tu memoria. ¡No! ¡No, por favor, no hagas eso! ¿Qué? ¿Qué van a hacerme? Me van a destruir, ¿no es así? Quieren desensamblarte y buscar los problemas en tus biocomponentes. Es lo único que les queda para entender lo que pasó. ¿Por qué quisiste delatarme? ¿Por qué no me dejaste ahí nada más? Fui programado para cazar divergentes como tú. Yo solo cumplí con mi misión. No me quiero morir. Entonces confiesa. No. No puedo. Una estrategia. No me dejas opción alguna. Ven aquí, pedazo de mierda. Te enseñaré a mirarme a los ojos. ¡No! Accedí a su memoria. Súper 3. Ya sé qué pasó. Súper 3. O al 100%. Salmo. Frío. Regresarás a Cyberlife para ser desensamblado. Uh. Será mejor así. Traumándolo brígido. No pude ir. Pude jugar. Y ahora vas a pegar el chobo del otro mono. ¿Qué? Creo que... ¿Qué demonios está haciendo? Se está destruyendo a sí mismo. ¡Deténganlo, maldita sea! No. No puedo. ¡No puedo detenerlo! Suficiente. Deja de hacer eso ahora. ¡No puedo detenerlo! ¡Cuidado! ¡Ay, carajo! La weá volaba, weá. O sea, de verdad volaba. Pero capaz que no tenga los procesamientos en la cabeza. Y el otro no. Ese men murió ya. Segunda vez que muere, weá. Que mal. ¿Y murió, weá? No sé. No sé qué pensar. La verdad. Dejen sus comentarios, por favor. ¿Qué piensas acerca de lo que pasó? Si fue la mejor opción. Tenía que haber arremetido. No debería haber sido tan directo. Pensé que la verdad. El comando no lo robó. Claro. Hola. ¿Qué piensas acerca de los comandos? 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 Gracias por usar buses, Detroit. Bien. Última parada. ¿Última parada? Sí, deben bajarse. Amado. Despierta. Debemos irnos. Al examen. ¿Sabe en dónde podríamos pasar la noche? No tengo ni idea. Deben bajarse. Sí. 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 ¿Estarás bien? Encontraremos dónde descansar. Rápido, démonos prisa, Alice. Necesitamos resguardo. ¿Sabe dónde podemos pasar la noche? No. No. Es como un robot. Esto es un opción para acá. Ya, ya hay una opción. Ya, ya hay una opción. Ya, listo hasta acá. No puedo correr. Vamos a ir, muy rápido, muy rápido. ¿Qué pasa con otro camión? Nos vamos a ir a la basura. Clic. O no hay nadie en la calle. Nadie. Información. Esta parada está la cerrada. El momento de... Buenas noches. El servicio se levanta. Por favor, la fábula. Cuida a Alice. Ya, acompáñame. Alice está celada. Estoy bien. No tengo tanto frío. No, no. Parecen perdidas. No tenemos a dónde ir. Sé de alguien que puede ayudarlas. Está al otro lado de la ciudad. Necesitamos algo para hoy. Vamos a ir. Vamos a ir. Buenas invitadas. Gracias por usar buses de introdas. Vamos 24 horas. La tienda sigue abierta Tal vez debamos entrar Al menos no está tan frío ¿Qué es lo que quieres? Vengo con una niña Y no tenemos a dónde ir Tendrá un poco de dinero Para poder rentar un cuarto Mierda ¿Un androide indigente? Ah, esto es increíble Oye Esto es una tienda de conveniencia No el ejército de salvación ¿Ok? Mejor vete Si no vas a comprar nada Ya Ya Nos vamos para el otro lado Mejor Voy a secar el arma Este coño que voy a robar No, no Aris Ya, supongo que me sigue No hay que agarrarlo en la mano Bueno, como vaya Es que ya Ya mató un weá Si me pongo a robar un Un kiosko Porque yo puedo decir que en defensa propia Está grabado Se supone que el androide lo grabó Y si me pongo a robar van a decir Ya, hasta la programación está pipia Está tibio aquí Ya entrarás en calor Podríamos incluso Preocupar ropa de ahí Cambio de ropa ¿Qué estás haciendo? No es nuestra ropa La necesitamos, Alice Tú necesitas algo que te abrigue Y yo necesito quitarme este uniforme Pero eso es robar No podemos hacerlo Ya, no robas Tienes razón No lo haremos, ¿ok? Alice, te confías Y ahora se va a morir la cabeza ¿Qué vamos a hacer ahora? Cambiar de ropa Robar ropa Ya no nos podemos O sea, nos podríamos quedar acá toda la noche Pero parece que el juego no nos deja Podríamos despertar este Pero el juego no quiere nada de eso ¿Qué es solamente la última? ¿Qué quieren acobar? ¿Qué quieren hacer por mi vida? Sí, el juego más Oh tranquilo Si me dice que no podemos rogar Pero a ver Tengo otra pusera para Vámonos, caro chica Ven, vamos Creen que no querían robar ropa Entonces no tenemos nada que hacer aquí Ya, entonces Hay un motel Podríamos pagar Pero no tenemos plata Solo está de una acción Vamos a despedir No hay nada que nos pueda atropellar Y ya hay otro bien Un motel Aquí podríamos pasar la noche ¿No vamos a entrar? Debemos conseguir 40 dólares Y deshacernos de este uniforme O ir a otra parte ¿Te doy cuenta Que cuesta esta galeta? Con chile Me encuentro robar Con discreción No me dejan estar Porque tal Me guarde ahí Cachando Ya, ok Esa es una Sé que el juego me está obligando A robar Pero debe haber otra opción Pero debe haber otra opción Vamos a meter No me gusta este lugar Pero menos No sé Pero solo es por una noche Y nadie nos buscará aquí La cerca se puede guardar aquí Con un corta alambre Con un corta alambre Con un corta alambre Ya Esto está No hay nada más por aquí Se está tomando más El cofí no es un arce Bueno, tengo estas opciones robar... robar ahí para tener cuarenta pesos cuarenta pesos dormí en el auto en verdad no tengo importar pero la niña se va a resfriar me encuentro un corta alambre necesito el corta alambre acá habrá un corta alambre hay un corta alambre ya, a la niña no le gusta el auto en el cerebro parece abandonado no 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 estás bien jajajaja un rasguño si, es solo un rasguño mucho cuidado tranquila echaremos un vistazo y ya se encuentra como atrás, primero hoy en ti que es genial a mi que está quien ocupa lo ocupa oh de zombie, que no ocupa o zombie y unas mascotas me asesinan, esta cuestión ya se puso el mismo error arrancar antes de arrancar quiero darme una bolita ¿Alice? ¡Alice! ¿Alice? ¡Alto! ¿Qué estás haciendo? visitantes, Ralph no quiere a los visitantes, podrían lastimarlo solo es una niña, no te hará daño ¿Una niña? No es una niña, igual que importa, tal vez quiere lastimar a Ralph no sé que te hayan hecho los humanos, pero ella no tuvo nada que ver todos los humanos quieren lastimarnos pero Ralph no dejará que vuelvan a lastimarlo, no, no nos dejará oye, también soy androide no tienes nada que temer, solo buscamos donde pasar la noche las visitas son peligrosas ya lo que le hicieron a Ralph solo nos quedaremos esta noche, nos iremos mañana en la mañana disculpen a Ralph todavía se le dificulta controlarse a veces a veces el miedo le hace hacer cosas que lamenta Ralph le ha pasado muy mal teme que los humanos vuelvan a atraparlo pueden quedarse si quieren Ralph no les hará daño ok solo esta noche vamos vengan vengan, pasen por aquí Ralph ha vivido aquí desde que escapó nunca sale y nadie sabe que vive aquí a veces vienen humanos al escondite, pero Ralph se oculta hasta que se van a él lo cubrió diría que se metió vamos pueden acomodarse aquí Ralph se irá a la otra habitación quisiera quedarse con ustedes, pero está ocupado solo es una noche Alice mañana habrá algo mejor bien veamos donde dormirás siéntate a encender el fuego no uy, pero bien bien competente el robot ¿para qué? ¿qué quieres que te diga? pero... prende una fogata vamos vamos no sé qué es pues alguna madera me imagino que es lo que está acá me gustaría encontrar esta fogata toda una madera falta la pura madera me imagino que... no, pues no, perdón Se me faltaría la pura madera, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amigo, está gastando el pelo el cuchillo, no sea wea. Asiste para... alístate para la noche. Creo que estoy alistado, supongo. Porque soy un robot, hay una... Estamos haciendo... estamos viendo los mismos padrones, ¿eh? Vamos a hablar con la Alice. ¿Por qué no me quería? ¿Por qué siempre estaba enojado conmigo? Yo quería una vida como la de las otras niñas. Tal vez hice algo mal. Tal vez no fui tan buena. Por eso siempre estaba enojado. Solo quería que fuéramos una familia. Solo quería que me quisiera. ¿Por qué no pudimos ser felices? No lo sé, Alice. No me dejarás, ¿verdad? Promete que nunca te irás. Te lo prometo. Estaremos juntas por siempre. ¿Por qué? Estamos acá ya. Por siempre. Pero tú no duras que siempre. No, no. Debes descansar. Supongo que el robot no duerme, supongo, si no el otro loco, mañana van a despertar como ensaladas y todas picas, jajaja, que mal, me tiene que cerrar el loco. Bueno, fue bueno porque nos robamos. Encontramos un refugio, no robamos ni el 24-7, que hubiese despertado el arma, ni la ropa, que también hubiese tenido problemas. Y el robot no se puso loco, así que creo que esto es positivo. Lo vamos a dejar hasta acá. Nos vemos en el siguiente capítulo. Y uff, está cansador un video de una hora, ¿cuánto? Una hora cuatro, van a ser una hora cinco minutos. Bueno, igual está bueno el juego, es como una película, así que me gusta. Espero que estén disfrutando de este formato. Si no me equivoco está en 4K o en 2K, no estoy seguro, pero sí, de seguro está en Full HD. Así que nos estamos viendo, cuídense, denle un me gusta y compartan con los que ustedes ya saben. Nos vemos, chau chau.